¡Wooow! Otra serie de desafíos por los que pasaremos enseguida Cade se ha ido Y no lo he matado yo Siempre creí que sería yo Sí, es un muy corto Y raro Diálogo por parte de Shaxx Es en plan Supongo que iba algo en coña Pero al mismo tiempo es Oye, es un pequeño detalle por parte de Bungie Eso que han hecho con el monumento Y estos diálogos también Me esperaban algo más de las recompensas Que pudiésemos esperar De estos rangos Porque en el rango sí desbloqueamos un par de características Que tampoco es que esperaba que se desbloqueasen de este modo Pero oye, es lo que hay En cualquier caso me esperaba, no sé Un emblema, alguna otra cosilla Al ir superando rangos Pero por ahora al menos en este rango 9 Bueno, como veis en el 8 y el 9 No hemos obtenido recompensas En cuanto alcance el 9 os mostraré los desafíos del 10 también ¿Vale? Y en caso de que queráis mirar cualquiera de estos al detalle Pues podéis pausar un momento Como veis muchos de ellos son retroactivos Y ya estaban completados Por haberlos hecho antes Y otros pese a que ya los he hecho durante esta misma temporada Pues no cuentan Porque hay que completarlos una vez alcanzas el rango Así que tened esas cosas en cuenta Dicho eso Espero que os haya gustado el vídeo Os haya servido de ayuda Bendiciones Buen día Mejor semana No hable a tu madre que la quiere Suscríbete si no lo estás Y nos vemos en el próximo vídeo Bueno, otros se vais a verlo Ida a verlo Adiós ¡Suscríbete si no lo estás! ¡Suscríbete si no lo estás! Gracias.